Y entonces ahora los Estados Unidos están diciendo con toda la razón, bueno, usted Colombia, ¿qué está haciendo para combatir el narcotráfico porque estoy invadido de cocaína? Dígame, ¿qué está haciendo? Dígame, ¿dónde están las erradicaciones forzosas y las erradicaciones voluntarias? Le puse la tarea de que buscara si en febrero había habido alguna erradicación, porque en enero ninguna, cero, en febrero. Pues doctor Fernando, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, al mes de febrero, al 22, solamente se había logrado la erradicación de 420 hectáreas. ¡Eh ave maria! ¡Eh ave maria! Sobre 250.000 o 300.000, 400 hectáreas erradicadas según las cuentas del ministro de Defensa. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Pena le debía dar! ¡Pena! Bueno, entonces los Estados Unidos se dirigen al gobierno de Colombia diciéndole que ataca el narcotráfico y yo le doy financiación para eso. ¿Y qué le dice Evo Morales a Gustavo Petro? Evo Morales, el aymara, sale a defender a su hermano Gustavo Petro, como él lo llama porque le dice hermano, De la siguiente manera, cuando la derecha gobernaba Colombia, el Departamento de Estado reconocía en sus informes que más del 90% de la cocaína que ingresaba a ese país era de origen colombiano, pero no reclamaba. Ahora, Estados Unidos culpa al hermano Gustavo Petro por ese problema. Esa es la doble moral imperialista. Al tiempo que dice también que rechaza el uso político de los informes del Departamento de Estado en relación con la lucha contra el narcotráfico. Lo dice este sujeto que logró regresar a Bolivia porque Luis Arce, quien es ficha clave en todo su proceso político, es el que ostenta el poder, pero además recordemos que Evo Morales fue procesado, investigado por la Fiscalía y el proceso, como en Colombia pasan cosas, allá también pasan cosas, se congeló. Y es un proceso nada más y nada menos que por financiación y apoyo al terrorismo. Y ese proceso en Bolivia quedó congelado. Evo Morales está feliz porque su gobierno sigue imperando en Bolivia. Y se dirige a su hermano Gustavo Petro, válganos Dios. Muy bien. Y el hermano Chávez murió hace 10 años. Ese sí que era hermano de Gustavo Petro. Ave María, por Dios. Dios que haya compadecido de su alma. Pero, ¿qué personaje fue? El presidente de Venezuela que acabó con Venezuela. Porque así fue. El desastre de Venezuela viene de allá. Nicolás Maduro es simplemente el heredero de semejante tragedia. En fin. De mar. En el campo internacional tenemos, queridos amigos, que sigue la preocupación por los cuatro estadounidenses secuestrados en México. No se sabe nada de ellos, pero el gobierno mexicano trata de tranquilizar a la audiencia. Otro tren descarrilado en Ohio. ¿Qué pasará? A 10 años de la muerte de Chávez. La están celebrando. El gran jefe. Chávez encontró un país rico. Un país poderoso. Un país donde la gente vivía tranquila. A 10 años lo que hay es un país de donde la gente se fuga. Un país derrotado, destrozado, con una economía vuelta a pedazos. Y celebran los 10 años de Chávez. Vaya, vaya. Ucrania. ¿Se está haciendo entrenamiento de los Estados Unidos a pilotos ucranianos para manejar los F-16? Es la gran pregunta. ¿Qué puede cambiar definitivamente el signo de la guerra en Ucrania? En el Ecuador, juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Desde luego son fuerzas de Correa que está haciendo de las suyas desde su refugio en Bélgica. Irán niega que le esté enviando ayuda militar a Rusia. Tal vez contra muchas evidencias. Deportes. Se inicia Fórmula 1 en países árabes con Fernando Alonso como la gran sorpresa. Hay desesperación en California por falta de víveres en las montañas. La gente está bloqueada. Las nevadas han sido inclementes. Hay mucha gente pasando dificultades en California. Volviendo al deporte. Djokovic no puede entrar a los Estados Unidos porque no se vacuna. Un avión de Southwest estalló en llamas saliendo de La Habana. Y hay un nuevo intento de Boric por cambiar la constitución de Chile. La maldita constitución de Pinochet. Dentro de la cual, sin que sea obra de Pinochet, pero la constitución lo ha permitido. Ese país alcanzó el más alto grado de desarrollo económico y social que ha tenido ningún país de Latinoamérica. La Habana. La Habana. La Habana.